¿Quién garró, pero? Pues yo, que es jota. Ay, a mí me dio mucho corazón, que es jota, pero es que una... Pues es lo que les digo, que la última decisión ya tiene ya... ¿Sabe que les digo que es un coche para que se aburrime, pero no, no me puedo aguantar? No, pero va a estar bien, ya la fuimos a ver, ya la fuimos a ver todos y está bien. Vas a ver que va a estar bien, amiga. ¿Dónde fue para la casa, pero no? Yo fui, yo fui... Ay, jota, debería ver cómo tiene su corazón. Pero ya está estable. ¿A qué andan, no? Ay, es que ya está, ya es de cuenta que nomás están esperando a que se le... ¿Cómo se llama? Se le desinflame el ojo para que le puedan hacer unos excluidos. No, pero no, mami. ¿Dónde está? Uy, es un amoroso, pero no sé, no, a ver. Oye, que te iba a decir, pero mañana la dan de alta, jota, mañana vas a ver, la voy a ir a ver. Pero primero le voy a hablar y le voy a decir, porque ya ves que ya... Como le van a dar medicamento, ella sí se estresa con el medicamento. Sí, el otro va a ocultar. Ay, no, que no sé. No, pero va a estar bien. O sea, te lo juro que yo sabía desde las 7 de la mañana, pero yo dije, no, hasta que no hable con ella, voy a ver si ella deja que lo digamos. Como yo fui, le dije, le dije, jota, ya hay muchas páginas que están poniendo que se hacen en el hospital, todo. Dijo, préstame mi celular, Wendy. Y se lo puse, me dijo, déjame alguno en mi banco, ya para decirlo. Dije, si eso no lo vas a poder ocultar, jota, y menos como traes la cara. O sea, nadie sabe la verdadera, mientras la sabe él y ya. Exacto, es lo que yo les digo, yo les digo. Yo ya opiné, dije lo que ella me platicó, pero ella es la que tiene que salir y hablarlo. Porque el muchacho este también ya se ve una entrevista y cosas así. Ay, tómale, 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 porque se va a tener. Tómale, tómale, tómale. Tómale, 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 tómale. Eso se va a salvar. Mira, se ocupa operación no la da. Porque tiene todo esto fracturado. Entonces si van a empezar a ponerse un tarjetito y te dije, entre todas nos cooperamos. Entre todas nos cooperamos, Randal dijo, dime. Y Randal fue Randal hasta allá y le dijo, dime, yo te pago la cirugía. Yo te pago la cirugía con el doctor que tú quieras.